Música Continuamos con nuestro segundo finalista Este guapísimo cordobés que nos va a hacer en segundo lugar una canción con letras y música de Manuel Alejandro titulada Como una hora Así que señoras y señores, con todos ustedes nuevamente Daniel Contreras ¡Gracias! 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 Imaginería en nuestro día En el muerto de mis manos Aprendí de tu cuello cuando te dije te amo Pero al mirarte a los ojos hay una luz de desencanto Me avergonzé de mi estrella y yo en alto me perdí Como una ola como mi vida, como una ola de fuerza desmedida Sentí en tus labios, tus labios que amaban como una ola Me caí escondido por adentro sin escuchar las voces en el viento Como una ola como mi vida, como una ola Y me caí escondido por adentro sin escuchar las voces en el viento Como una ola 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 Muchas gracias a todos Aplausos Aplausos Aplausos